nos vamos mucho antes de lo que habíamos planeado porque el calor nos está corriendo ahora si vos venís de vacaciones este lugar está espectacular porque a la sombra está divino el lago es precioso hay un montón de cosas para hacer pero nosotros que tenemos que trabajar acá adentro como que ya no damos más así que nos vamos para placas se fueron las famosas zapatillas 100 años duraron 105 grados fahrenheit llegamos a coco nino forest acá cerca de flagstaff hay un viento espantoso y estamos súper cansados así que creo que nos vamos a dormir temprano la verdad que este bosque coco nino acá cerca de flagstaff es una maravilla porque tiene un micro clima de montaña rarísimo hace 20 grados menos que en lake powell estábamos recién todavía estoy pegoteado de la transpiración y estamos acá con leti con la compu tratando de definir que el verano prácticamente no donde vamos a pasar los meses de verano que hace calor en todo el país más o menos estamos hasta las manos porque no hay un lugar que sea perfecto en cuanto a que vamos a tener un lugar por mucho tiempo que podamos este tener buen clima así que estamos manejando colorado denver no el área que la otra vez por la pandemia mucho no pudimos hacer nos quedó clavado salt lake city que no fuimos nunca todavía que tenemos mucha gente que nos está diciendo que vayamos que está muy bueno y después california que por ahora sería lo más cercano no lo que estamos barajando con más posibilidades la idea sería salir de acá de flagstaff hasta los ángeles y después ir recorriendo la costa para encontrarnos cerca de san francisco hacer big sur hacer la que es la famosa pch que es la ruta que va por la costa costa directamente sobre el mar lo que decidamos ahora un poco define no solamente los meses de verano sino el otoño porque el país es muy grande y bueno puedes estar rebotando el otro sin un plan una idea y queremos pasar el invierno en florida no ese es tal cual leti a vos qué equipo te llama más me llama california porque la verdad que en el otoño me quedé con ganas por los incendios no sé si se acuerdan que tuvimos que cambiar de planes y veníamos bajando por la costa de oregón y bueno fue un bajón total tener que esquivar todo eso tan lindo así que vamos a ver yo digo california aunque es caro california sé que nos esperan otros desafíos paramos a cargar un poco de combustible acá en la histórica ruta 66 miren lo que es esta estación de servicio si quieres venir a visitar esta ruta 66 vas a poder ver los pozos que había en el año 66 también vamos a entrar en el estado de california en 1 2 3 4 5 6 7 supuestamente mami las cuentas son para atrás regresiva acá te inspeccionan ya creo que les contamos en algún video no hay ningún cartel de presión no hay precio pero esta ruta 66 se ve histórico 6 dólares bueno vamos a disfrutar acá los chicos de las motos me están usando todos los surtidores cuánto pagamos la última vez arizona 350 caro porque estaba 3 15 medio tanque cargue cuánta plata 100 no te quejes vamos a disfrutar a disfrutar a ver qué tienen de desayunar es un poco tarde son casi las 10 de la mañana no no son las 10 a las 8 y media. Vamos a tirar un poco de basura que hemos acumulado en el viaje. Una cajita. Acá estamos en Peggy Zoo, este diner tradicional del año 50, acá en la ruta 15, camino a Los Ángeles. Estamos con Sofie, con Mati pidiendo desayuno. ¿Qué pediste Sofie? Un malteado de chocolate. ¿Qué chocolate, Mati? Tostado con huevos. Huevos, tostada, desayuno americano tradicional para Mati. ¿Puedo explicar algo? A mí me dieron esto, esto es lo que yo pedí, pero me dieron lo extra. Ah, es una costumbre, sí. Mami llegó en un momento el inapropiado. ¿Qué pidieron? Digo, esto para un batallón, imagínate. Demasiado, mirá este desayuno. Así como lo ves de flaco a Mati, le entra todo. Esto es una barbaridad para mí, son como, mira mi mano. ¿Qué pediste? A ver. Es un banana split que se llama Carmen Miranda. No tengo idea quién es Carmen Miranda, después voy a hacer Google. Si alguien sabe quién es Carmen Miranda, por favor, déjenme en los comentarios del video. Explícame por qué estás comiendo una tostada con dulce. ¿Y por qué pediste huevos con papas? Que yo te puedo hacer todos los días si te desayunas. ¿Qué estás hecho? Lo estaba haciendo para más de 50 años. ¿Qué agarran? Las papas, siembran las papas. Siempre agarran las papas, cortan, los tiran en el franco y en el franco y en el franco. They grow their own papas. Tienen sus árboles de papas allá atrás. Árboles de papas. Para mí las papas vienen de las vacas, como todas. Si no te alcanzas lo que poniste al restaurante, todavía acá tenés una heladería. Mira esta. Acá está Peguizú, que ya está un poquito durita. No atiende más. Si querés hacer la ruta 66 y no te querés perder de nada, este atlas lo tenés que comprar así o así. Mirá lo que es. Es un atlas ilustrado. Con todos los lugares históricos que podés ver. Los negocios, las casas, los parques nacionales que hay en el camino, no está, pero impresionante. Y bueno, te compras el libro y no vas nada. Bienvenidos al segmento de Sophie con Gorros. Terminamos de desayunar, almorzar, merendar, todo junto acá en Peguizú. Lo vamos a recomendar altamente, ¿no es cierto? Porque las porciones son grandes, la gente te atiende muy bien. Tenés un shop, una tienda ahí para entretener. Oh, qué lindo. Te va a hacerla genial. Sí, sí, está buenísimo. Los precios están buenos de la tienda. Para hacer algo único, así especial, no te arrancan la cabeza. Totalmente. Así que bueno, nos vamos. Ya está. Ahí ya pasó. Estamos acá con Leti tomando mate. Bueno, Leti está tomando mate. Estamos disfrutando del atardecer acá en el Valle de San Fernando. Estamos en casa de unos amigos. Como podrán escuchar, es un barrio muy motoril. Está lleno de familias hispanas, ¿no es cierto, Leti? Estamos rodeados por un crisol de raza. No solamente hispano, sino asiático, árabe. Es increíble la diversidad de gente que hay en esta área. ¿Por qué está nuestra casa rodante acá puesta adentro de otra casa? ¿Qué es esto, por favor? Porque en noviembre Sonia y Hernán se conectaron con nosotros y nos dijeron, eh, cuando pasen cerca de Los Ángeles, vengan a visitarnos. Podemos comer algo, podemos pasar la tarde. Este, bueno, resulta que se enteraron de que estábamos teniendo problemas para encontrar camping y que todavía no habíamos ido a Santa Mónica, a Beverly Hills, todos esos lugares que queríamos ir. Y como ellos viven cerca de esa zona, nos dijeron, hey, vénganse unos días, tenemos lugar para ustedes. Mirá el lugar. Mati acá se encontró con un flaco de 15 años que le encantan las cosas que le gustan a él y que encima lo llevó a pasear por todos lados, en bicicleta para acá, vamos al parque. Así que empezó las vacaciones con todo, con compañía, con buena compañía. Y Sophie y yo, bueno, todos, en la familia, estamos encantados con Oreo. ¿Querés bloquear? Estoy a punto de empezar a editar el video esta semana, pero el mantenimiento de la revista primero lo que quería mostrarles hoy es cómo se cambia una parte que tiene que ver con el calentador de agua. Esta cosa, este pirulo, esta barra, va dentro del tanque de agua caliente. Sirve para atraer el sedimento cuando el agua es pesada. Esta es una parte que se cambia cada seis meses o una vez por año cuando uno usa su trailer o su RV para vacaciones. Pero bueno, nosotros lo usamos todo el tiempo y entonces lo tenemos que cambiar mucho más seguido. Ahora cuando saque la parte vieja de ahí te voy a mostrar cómo toda esta barra, que está tan linda acá, se deshace, se desintegra prácticamente. Para hacer este trabajo vas a necesitar algunas herramientas básicas, como una llave de tubo. Después hay que tomar la precaución de vaciar todo el agua caliente que tiene el tanque adentro, porque si no cuando saques esta pieza el agua va a saltar caliente hacia afuera y podés tener un accidente interesante. No son muchas cosas a tener en cuenta, pero el único detalle de instalación es ponerle la cinta de teflón alrededor de la rosca. Yo ya lo hice de antes porque hacerlo acá afuera con la cámara y todo eso iba a ser un poco complicado. Así que bueno, ya está pre-teflonado. Ya sabemos todo lo que tenemos que saber, así que manos a la obra. Aquí tiene un switch para encenderlo y apagarlo, lo vamos a apagar. Y esta es la pieza que hay que cambiar, mira como está bastante oxidada. Como yo no tengo absolutamente ninguna herramienta adecuada para hacer este trabajo, tuve que recurrir a mi amigo Hernán, que me prestó esta espectacular herramienta. Obviamente después lo voy a poner donde lo encontré. Acá también estoy con mi amiga Oreo, que me vino a ayudar. A ver Oreo. ¡Hola Oreo! ¿Cómo está este pelito tan lindo? Por ahí tiene algún tipo de presión. Bueno ahí está empezando a salir el agua y la tremenda cantidad de sedimento que tiene esto, que después hay que limpiar. ¡Uh! Mirá que es. ¡Mulicado! Le dije que iba a estar medio destruida, ¿no? Mirá. Estos son los pedacitos de sedimento, de calcio, qué sé yo qué. Ahora vamos a esperar que se vacíe todo y le vamos a pasar este cepillito de alambre a la entrada. Así, ¿eh? Para que se limpie la rosca. Después de haber eliminado una cantidad interesante de sedimento y, bueno, haber vaciado este tanque, limpiamos la rosca para poder conectar el nuevo pirulo ese que voy adentro. Simplemente... ¡Bum! Se mete ahí adentro. Y se ajusta solamente con un poquito de fuerza manual para que las roscas coincidan. Ahora abrimos la llave de paso de agua. Y nos fijamos si esto gotea. Y por ahora parece que no. En este momento vamos a proceder a limpiar. Limpiar es, obviamente, la parte más difícil. Misión cumplida. Una cosa menos. Huy bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Disfrutando del solcito de la mañana acá en Los Ángeles Nunca un día nublado acá en Los Ángeles Bueno, el otro día hice un día de nubes Y nos dijeron que era lo más extraño que pasó en toda la historia Leti, ¿qué trajiste? Mirá que te traje No puedo no mostrar esto ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué son? A ver, para los que me conocen A ver si me conocen ¿Estas galletitas las hice yo o me las regalaron? Déjame en los comentarios Bueno, esto es lo que quedó en realidad De una caja así de galletitas Que nos regalaron en el encuentro de suscriptores que hicimos en Zuma Beach ¿Se acuerdan los rosarinos que de casualidad en el directo aparecieron? ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Qué sé yo? Bueno, llegaron al encuentro y miren lo que hicieron Buenísimo Un espectáculo A mí no me sale tan bien el logo Se las devoraron Esto es lo que quedó como para que podamos registrar el momento Nos visitaron seis familias Sí, sí De cinco países diferentes Argentina, Chile, Uruguay Ecuador, México Sí, México Y bueno, más argentinos que estamos Sí, sí, abiertos argentinos también Y en los directos que hacemos antes de los videos Siempre decimos dónde estamos Hacia dónde vamos Así que queremos empezar a generar cada vez más estas reuniones Porque nos hace bien saber quiénes están del otro lado Conocernos, tener charlas más personales Así que gracias mil a todos los que llegaron La pasamos buenísimo Y algo que está bueno decir es que no filmamos esos momentos ¿Querés decir por qué Andy? Nos filmamos la verdad Toda la verdad La verdad, ¿por qué no filmamos? Es porque en ese momento queremos estar presentes con las personas que vinieron Muchos dijimos que se viajaron una hora y media, dos horas Sí Hasta encontrarnos Creemos que están totalmente locos Pero bueno, queremos disfrutar en el momento, estar presentes Así que bueno, y también por la privacidad de la gente Que no todas quieren salir en la cámara La pasamos increíble Esperamos que se repita a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, ¿no? Sí Seguimos acá estacionadísimos en la casa de nuestros amigos La estamos pasando fenomenal Hoy vamos a ir a visitar Santa Mónica Y no prometemos mucho, pero quizá terminemos viendo el famosísimo cartel de Hollywood Ahí vamos Llegamos a Santa Mónica Enfrente tenemos el famosísimo Pier de Santa Mónica Por supuesto Sí Lo viste en un montón de películas, seguro Lo vamos a ir a visitar ahora Acompañanos No la recorrimos, pero llegamos al final Qué lindo volver a ver el mar No lo puedo creer después de tanto desierto Es una emoción tan grande Porque ver la gente ya empezando a disfrutar, a salir Llega el verano Tienes el mar acá ¿Qué más se puede pedir? Santa Mónica me encanta En el Pier de Santa Mónica no hay muchas cosas que puedas hacer para aburrirte Es un imperdible en esta área del norte de Los Ángeles Si querés caminar por el muelle y después pasear un ratito por la peatonal Lo mejor es que te estaciones en el mall que queda acá a dos cuadras Los primeros 90 minutos es gratis Y después te cobran 2 dólares por hora, que no es mucho En 2, 3 horas más o menos recorres los puntos más turísticos Salvo que te vayas a la playa o te sientes a comer en algún lado Un paseíto por la peatonal no puede faltar ¡Suscríbete al canal! Y convenientemente ¡Es un gran rato para el canal! ¡Gooch! 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 La tina! ¡Gooch! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!